Hola a todos, sean bienvenidos a este su canal, Alicia y sus manualidades. En esta ocasión les traigo una idea hecha principalmente con tubos de cartón. Es una idea que le va a aportar a nuestro hogar una atmósfera cálida y agradable. Espero que les guste mucho y me acompañen a ver el video, pero antes no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo y activa la campanita para que te avisen cada que suba un video nuevo. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta hermosa idea. He comenzado marcando mi tubo de cartón a 7 centímetros de alto todo alrededor y sobre de esta marca voy a realizar un corte. Como esta voy a hacer dos piezas más y vamos a lijar toda la rebaba que ha quedado en los bordes. Vamos a marcar la circunferencia de cada una de las piezas en un tramo de cartón y a continuación vamos a recortarlas. Ya que tenemos nuestros círculos, vamos a pegarlos a cada uno de los tubos utilizando silicón frío. Esto es para crearles un fondo y simplemente colocamos haciendo un poco de presión y esperamos a que queden bien pegadas. Mientras tanto voy a tomar un tubo de cartón de papel higiénico, lo voy a recortar por lo alto. Trato de enderezarlo un poco y por la parte ancha voy a ir recortando tiras de un centímetro. Como vamos a necesitar varias es posible que ocupemos otros rollos más de cartón de papel higiénico. Vamos a recortar varias y una vez que las tenemos, estas a su vez las vamos a recortar en pequeños rectángulos de 1.5 centímetros de largo y lo vamos a ir haciendo con todas las tiras que recortamos. Cuando tengo suficientes rectángulos vamos a comenzar a pegarlos en nuestros tubos de cartón rígido. Voy a comenzar por la parte inferior. Estoy utilizando silicón frío y esto lo vamos a ir haciendo todo alrededor dejando una distancia entre un rectángulo y otro de 3 milímetros o 5 milímetros aproximadamente y así vamos a ir haciendo hasta acabar la primera vuelta. Para la siguiente hilera vamos a pegar los rectángulos de manera intercalada con la hilera anterior. Esto es para dar un efecto de ladrillos o tabiques y lo vamos a ir haciendo de esta manera, siempre intermedio con la hilera de abajo y así vamos a ir a completando las vueltas necesarias hasta llegar hasta arriba y una vez que han secado bien vamos a pintar con pintura acrílica en color café oscuro. Lo vamos a hacer por la parte de abajo y exterior. Por la parte interna he mezclado blanco con un toquecito de este mismo café y cuando ha secado toda la pieza vamos a utilizar los tres colores que te he mostrado para crearle un efecto a este ladrillo como si fuera un tabique rojo o de adobe y para esto voy a comenzar trabajando con el tono café claro. Voy a cargar la pintura en un pincel plano y descargarla en una servilleta. Con ese poquito de pintura vamos a pasar sobre los ladrillos dejando pequeñas manchitas, asimismo vamos a estar trabajando con el color blanco y posteriormente vamos a utilizar el carmín. Cuando termino con el carmín vuelvo a repasar pero con el tono café oscuro del fondo. Esto es para darle integración a todos los colores. Una vez que seca vamos a sellar y a proteger este trabajo con barniz al agua o cualquier otro barniz que tengas a la mano. Vamos a dejar secar muy bien el barniz y esto lo vamos a hacer en las tres piezas y así es como quedan. A continuación vamos a estar utilizando estos palitos de madera, son cuadrados con un largo de 30 centímetros. Estos los puedes conseguir en tiendas de manualidades y papelerías. Voy a trabajar sobre una tabla de corte. Si no tienes una tabla de corte puedes también utilizar una regla. Esto es para tener una línea de base horizontal y podernos guiar para colocar nuestras piezas. La medida de estos palitos son 30 centímetros de largo para el que está de manera diagonal y para los que están verticales el más largo es de 13 centímetros y para el más pequeño es de 4 centímetros. El palito de 13 centímetros lo voy a colocar 2 centímetros más arriba por nuestra línea de base que es la que tengo marcada con la regla y me va a quedar de esta manera. En las orillas estoy dejando 3 centímetros sobresaliendo y voy a marcar la posición de los palitos. De esta forma a la hora de pegar sé exactamente en dónde deben de ir. Es importante que el corte sea en forma biselada para que se adapten bien en la unión. Voy a ocupar un tramo más de madera. Lo voy a colocar en la parte de abajo para medir el ancho. A esta altura tengo que recortar y una vez así voy a pegar con silicón caliente. Esto es para reforzar esta estructura de la parte de abajo. Y así es como debe de quedar. Como esta pieza vamos a realizar otra más. Vamos a pegarla con nuestros tubos de cartón rígido y para esto voy a estar utilizando silicón frío. Voy a colocar los tubos de manera escalonada así como te muestro y voy a colocar el pegamento justo en el centro. Un pequeño punto. Es necesario utilizar silicón frío o pegamento blanco porque si utilizamos el silicón caliente como estas piezas ya están barnizadas no se va a adherir muy bien. Así que te recomiendo que se utilice silicón frío o pegamento blanco. Voy a colocar la estructura sobre los puntos y con unos utensilios por debajo voy a colocar para que se mantenga en la posición. Y mientras el silicón seca voy a estar utilizando silicón caliente para pegar unos refuerzos en la estructura por la parte de abajo así como se ve. En este caso como la madera no está barnizada el silicón caliente funciona muy bien para pegar. Voy a colocar dos piezas en la parte de atrás y una en la parte de enfrente. Una vez que están bien pegados vamos a reforzar también la unión de los tubos de cartón con la estructura de madera utilizando el silicón caliente. Vamos ahora a nuestro siguiente paso. Voy a estar utilizando un cartón y sobre de él voy a dibujar dos circunferencias de 9 centímetros de diámetro. Recortamos y a continuación vamos a dibujar otra circunferencia en la parte interior a un centímetro de distancia de la orilla y volvemos a recortar. Nos va a quedar este tipo de anillo y también vamos a estar utilizando unos palillos común de los que se utilizan para los dientes y vamos a recortarlos justo por la mitad. Con este mismo me voy a guiar para recortar otros más. Por cada anillo vamos a utilizar ocho palillos que vamos a cortar por la mitad obteniendo 16 piezas. Voy a ir colocando silicón caliente en las puntas de los palillos y los voy a pegar por el interior del anillo. Para hacerlo de una manera distribuida comienzo colocando cuatro de manera cruzada. Luego coloco otros cuatro entre medio de cada uno de ellos y posteriormente ocho entre medio de cada uno de estos. Voy a cortar cuatro círculos de cartón delgado de tres centímetros de diámetro y también voy a estar ocupando mecate o cuerda de yute en color café oscuro. Voy a comenzar enrollándolo de esta forma que te muestro dando unos puntitos de silicón caliente de vez en cuando para que se mantengan en su sitio y continúo enrollando hasta alcanzar una circunferencia más o menos apropiada al círculo de cartón que tengo en el fondo. Una vez que tengo este tamaño adecuado voy a colocar silicón caliente en el círculo de cartón. Voy a pegar aquí la ruedita que hicimos con el mecate voy a tratar de hacerlo lo más centrado posible y continúo enrollando hasta cubrir todo el cartón pegando siempre con el silicón caliente sin abundancias para que no vaya a manchar el resto del mecate esto lo hice en dos piezas en dos rueditas de cartón y por la parte de atrás lo pinté con pintura acrílica en color café con silicón caliente voy a pegar estas piezas en el centro de mi llanta de carreta es una llanta rústica y la vamos a pegar justo así por el otro lado vamos a pegar otra ruedita de cartón le damos algo de color y continuamos forrando con el mecate en color café oscuro todo el resto del cartón de la llanta comienzo por la parte interna justo en el borde con los palillos ahí voy a ir pegando el mecate con el silicón caliente y continúo enrollando por toda la superficie del cartón hasta cubrir todo el borde también exterior las fibras que quedan sueltas del mecate las vamos a quemar para que nuestro trabajo quede más pulcro a continuación vamos a barnizar la estructura de madera estoy utilizando barniz al agua o puede ser cualquier otro tipo de barniz que tengas si quieres también le puedes agregar color yo lo estoy dejando en un tono natural y una vez que seque vamos a pegar nuestras llantas a esta singular carreta que estamos formando aplico el silicón caliente en la parte superior y en la parte de en medio de nuestra llanta y la voy a pegar vamos a decorar justo en la esquina inferior de la estructura de madera dejando que sobresalga la llanta hacia abajo por los costados voy a decorar con unas ramas navideñas que hemos hecho aquí en el canal en la caja de descripción te voy a dejar el enlace para que puedas ver este vídeo y veas cómo se realizan en el interior le he colocado unas velas y ha ocurrido esta magia es increíble que con simples tubos de cartón logremos esta idea tan grata tan cálida para nuestro hogar espero que te guste mucho déjame saber en los comentarios tu opinión no olvides apoyarme con un buen like si te ha gustado y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo y ahora sí mis queridos creativos y creativas me despido de ustedes les deseo un feliz año nuevo y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós